Cuando las nubes oculten el sol y el camino derrote a tus pies Si el viento en la cara quema tu piel Recuerda siempre que te esperaré Canta igual que madre Cuando el fragor de la noche escuches O si ves al amigo caer Si la sangre... Gonzalo, no te había oído. Esa canción, la cantaba Cristina. Sí, nos la enseñó madre de pequeñas. ¿Qué tal con Juan? Bien. Bueno, sorprendida, porque ahora resulta que tiene un palacio. Está en las afueras, como todos los palacios, claro. Pues mejor, ¿no? Sí, supongo que sí. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. Hay que ser un muy tonto o muy santo para dejar escapar a una hembra, ¿sí?